Cerramos el del templo, va, entonces este va a ser inquilino, este para derecha y para izquierda, voy a jugar el juego ahora, vale, son las paredes, entonces yo esto aquí, si yo digo, si yo digo, para derecha, todas las paredes derechas tienen que salirse y buscar otro apartamento porque lo echan del suyo, vale, si digo inquilino, lo mismo, se va al inquilino, si digo para izquierda, se va a la izquierda, y si digo terremoto, nos movemos todos y buscamos. Los que vayan tardando más, se van eliminando, vale, a ver que querecha le alarga, vale, colocálos, vale, para izquierda, vale, para izquierda, vale, Ahora es uno yo y el patrón no se queda afuera y al que lo hace, ¿vale? Para derecha. Venga, se han entregado acá. Ahora tenéis uno, hablas tú, se han entregado acá. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Teremonos! ¡aran izquierda! ¡Papá! 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 ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Boo! ¡De reboto! ¡Boo! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Cuatro! ¡Vale, van a salir eliminando! ¡Vale! ¡Eh, eh! ¡Ah! ¡Quién se quiere escutar, se elimina! ¡Quién se quiere escutar, se elimina! ¡Pare izquierda! ¡Uy! ¡Hoy ha eliminado! ¡Hoy ha eliminado! ¡Hoy ha eliminado! ¡Hoy ha eliminado! ¡Claro! ¡Terremoto! ¡Mu! ¡Mu! ¡Vamos! ¡Vamos a la gente se droga y va a la agenda uno, eh! ¿Tienes que morir, eh? ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vate por el fondo! ¡Vate pronto! ¡Vol! ¡Vamos! 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 ¡Vas! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!